Bienvenidos, damas y caballeros, directamente en vivo y a todo color, desde Huentitán, Jalisco, México, se presenta con ustedes, el charro de Huentitán, con sus mejores éxitos del momento. Música Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Música Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta. Música Música La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Música 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 Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Música 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 De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se canso, tal vez se acerque el momento. Música 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 Música